Ricardo, cuénteme, ¿cómo fue la iniciativa de hacer un lago, un espejo de agua en esta zona? El motivo principal era para sembrar pejerrey y mi papá era loco, éramos todos locos por los pejerrey. Claro, por la pesca. Por la pesca. Hubo una gran inundación en el año 43, ¿no? Sí, fue la más grande que pudo haber existido. Mi abuela decía que nunca había visto tanta agua junta. Casi llegó al puente carretero que era el único puente que existía. Ahora es la ciudad de los puentes, pero en esa época había únicamente el puente carretero. Ricardo, ¿y ahí su papá, Emilio, decide hacer el lago Villa de Alcar? Bueno, se empezó a hacer esa parte chica del lago que hoy es juguete para niños. Y luego eso se embancó porque empezó a venir agua, no de las vertientes, sino eran sobras de agua que venían por la calle de las tres acequias hacia el río Cuarto, venían por allí. ¿Cómo fue hacer el pozo, la construcción del lago? ¿Fue mucho trabajo? Fue con mucho trabajo. Había que mover la tierra con araditos de mancera y luego sacar la tierra hacia el paredón, sacarla con los rastrones. Ah, ¿son esas palas que usan los areneros? Esas palas que tienen la manija larga, las que usan los areneros. ¿Y les llevó mucho tiempo levantar todo el terreno, hacer el pozo? Cuatro años. Cuatro años. Fue una cosa... y se fueron haciendo por muchas etapas también. ¿Y usted se acuerda? Era muy jovencito. Sí, en el año 43 tenía 11 años. ¿11 años? ¿Y trabajaba al lado de su papá? Y claro, porque mis hermanos estaban en el río Cuarto. ¿Y usted trabajó también con la tierra ahí? Sí, claro. Yo también era encargado de la parte de hacer la excavación. Yo dirigía a la gente y cuidábamos los caballos porque para mover eso había alrededor de 45 caballos para hacer los recambios de día y de tarde. ¿Qué trabajo fue ese? Verdaderamente buen trabajo, no de loco. Y después de otra crecida grande, que los bañados se hicieron grandes por ahí por lo de Varga, en esa época entró muy mucha agua al lago. En dos días el lago prácticamente se había llenado. El piso tenía una arcilla que era muy difícil manejarla. Y al mismo tiempo que se hacía el pozo, ¿se plantaban árboles? ¿Cómo se planificó eso? Eso se ocupaba mi papá. Y hacer eso y formar la urbanización de eso. Para hacer la urbanización de eso costó mucho tiempo. Y eso estuvo a cargo del ingeniero Roldán, Heriberto Roldán, que trabajó creo como tres años para la villa. ¿Su papá después tuvo un socio o un amigo que ayudó a seguir con este emprendimiento? Sí. Don Celestino Dalvi que hacía la parte económica. Porque como nosotros éramos todos agricultores y todas esas tierras estaban dedicando a la huerta. ¿Y se formó la sociedad Dalvi Cardarelli? Sí, esa fue la sociedad. Toda esa parte, digamos, del lado este, ahí se bajaba directamente hacia el canal grande del lago. Y esa pendiente se utilizaba como un baleario. Como el agua en esa época era de vertiente, el agua era muy clara. Pero cuando empezó a venir agua de los regantes de tres acequias, se empezó a contaminar con lluvios, algas y todo eso. Tengo entendido que hay mucha variedad de peces. Siempre hubo pescado. Porque cuando venía agua del río había bagres y había sardinas de esa chata que venían del río Cuarto. Siempre hubo gente pescando. Y había muy buena cantidad. ¿Y sembraron peces rayas alguna vez? Se sembró siempre. Yo me acuerdo que era chico y sabíamos ir a la parte más honda porque había una parte panda y una parte honda. Claro. ¿Dónde está la compuerta era para que se desaguara totalmente? Ahí caía el agua a un lugar que se llamaba El Salto porque había una depresión del arroyo muy grande y el lago se alcanzaba a bajar totalmente. Claro, yo me acuerdo que tenía más de un metro y medio, dos metros ahí de profundidad. Hasta un trampolín había. Sí, había un trampolín que lo habíamos hecho todos nosotros. Ese fue hecho, fue ese pulmón. Fue lo primero que se pudo hacer porque si no, cómo conteníamos el agua y cómo regularla también. Y la sociedad entre Dalby y Cardarelli, ¿duró mucho tiempo? Sí, duró hasta el tiempo que a la familia de Dalby se le ocurrió tener para ellos la mitad del patrimonio de eso. Y le propusieron a mi padre la mitad del loteo o de la urbanización en venta. ¿Y eran muchos los loteos en esa época? ¿Mucho terreno? Sí, estaban todos los lotes que hay hoy, existían en eso. ¿Era todo campo, Villa de Alcar en esa época o había algunas quintas? Sí, era puro campo, pero al mismo tiempo se iba sembrando alpalpa a medida que se iban limpiando. Se dejó de hacer el cultivo de verduras y se empezó a dejar la alpalpa que servía para también alimentar la caballada. Había que darle comer a 45 caballos. A 45 caballos, había que darle comer. ¿Se acuerda que año atrás, carreras de lanchas se hacían? Sí, antes de las carreras de lanchas había lanchas a remo que mi papá cuando iba a pescar al norte se contactó con unos astilleros y trajo seis lanchas a remo, pero era totalmente gratis. ¿Y de las carreras de lanchas se acuerda, carreras de lanchas? De las carreras de lanchas fue cuando el club se hizo hípico también. Aparecieron lanchas, las primeras lanchas rápidas a motor. Y bueno, y con eso se formaban las carreras. Hubiera un mundo de gente, venía mucha gente. Venía muy mucha gente. Y una época muy... fue rica esa época. Había muchos clientes. El primer remate que se hizo en diciembre del 49... Del 49. Del 49. En medio día se vendieron los 86 lotes que estaban en esta época. Que fue la primera vez que se hizo una venta de Dálgar fue en esa parte de los 89 lotes. ¿Se vendió en una mañana todo? En una mañana se vendió todo. Fue un boom porque se amantoró toda la gente. Toda la gente era seguidora de la construcción del lago. Y era como paseo, era muy lindo. Ya estaban abiertas las calles. Y había lugares para caminar, para andar, igual que ahora. Un hermoso barrio que creo que es el bueno de ahora. Y usted se siente orgulloso cuando camina de ver todas las casas, toda la gente, todo lo que hizo su padre. Sí, verdaderamente causa mucha emoción ver todo eso. Porque he estado siempre andando con eso. Hasta con la comisión vecinal he trabajado mucho tiempo yo. Así que... Muy contento. Muy contento. Bueno, muchísimas gracias Ricardo por contar esta linda historia de su padre y suya. Así es. Cuando mi padre venía, yo lo traía a comer a mi casa los días domingos. Le decía, llévame a dar una vuelta por el lago. Y sí. Qué lindo. Y ahora, ¿cómo lo ves? Cada tanto va al lago, se da una vuelta. Sí. Yo voy al lago, lo veo, me desilusiona un poco. Porque lo veo medio sucio. Los más que lo ves de una vuelta. Te da una vuelta. ¡Gracias por ver el lago. Te da una vuelta. Y yo lo veo medio sucio. Pero veo medio sucio. Te da una vuelta. Falamos. Y yo lo veo medio sucio. Gracias.